Pues ahí lo llevamos el Nolo. Y yo me comí un carajo, un montón de grandes, ¿cómo le falla? En la página número uno, un pajero, un cruzado, un tribuno. En la página número dos, una calle, una esquina, un cañón. En la página número tres, la web y la diez. Mirarte me resucita, taxista te lo prometo, que tantas cosas bonitas no caben en mi libreto. ¡Vamos! Vamos a ver si me explico, si quiere llegar lejos. Hay que fichar al Nico, o hay que fichar pellejo. Y yo en verdad lo llevo, y lo llevo a Tavilla, ni a Cali, ni a Magrego, ni a Rafa Daleguilla. No llevo al Obregón, no llevo a Ramón y ni al Arturito. Pero llevo a mi comparsa, el único bombo que no ha corrido. En la página número uno, un pajero, un cruzado, un tribuno. En la página número dos, una calle, una esquina, un cañón. En la página número tres, la web y la diez. Mirarte me resucita, taxista te lo prometo, que tantas cosas bonitas no caben en mi libreto. ¡Gracias!